Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. La Junta Central Electoral, encabezada por su presidente Julio César Castaños Guzmán, suscribió ayer un contrato con la empresa de Lloyd & Touch para aliarizar una auditoría forense al sistema de voto automatizado que fue utilizado en las primarias simultáneas de los partidos de la liberación dominicana PLD y revolucionario moderno PRM el 6 de octubre pasado. El valor del contrato asciende a 299.800 dólares, lo cual es correspondiente a los horarios y gastos del servicio contratado. La Junta Central Electoral deberá pagar el 50% al inicio del proyecto el próximo lunes y 50% al finalizar en un plazo de seis semanas. La primera ciudad de América fue escogida por la República Federal de Alemania para recibir una pieza original del Buro de Berlín como regalo. Así, Alemania quiere honrar a la ciudad primada del Nuevo Mundo para perpetuar uno de los momentos decisivos de su revolución pacífica, culminando el 9 de noviembre del año 1989, hace 30 años, a la caída del Muro de Berlín y a la posterior reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. La Junta Central Electoral emitirá este viernes la primera proclama amparada en la nueva Ley Electoral 1519, que requirá los comicios municipales del 16 de febrero próximo, en las que 7.4 millones de ciudadanos están llamados a votar para escoger a 3.849 puestos electivos. La proclama que deja abierto el periodo de campaña se emitirá en una audiencia solemne encabezada por miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, a celebrarse a las 11 de la mañana en el Salón de Audiencias del Organismo, junto a representantes de los partidos e invitados especiales. La firma de Loy & Touche, Sociedad Anónima, escogida por la Junta Central Electoral, para realizar una auditoría forense al voto automatizado que utilizó en las pasadas elecciones primarias, fue sometida por infracciones graves cometidas en una auditoría. De acuerdo a datos de la empresa publicados por Wikipedia, la empresa Deloy Touche Tomatsu Limit, la cual está en el grupo de las cuatro grandes auditorías del mundo, recibió la sanción el 25 de abril del 2018 de parte del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas de España, el cual está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. El Partido Revolucionario Moderno suministró ayer a empresas telefónicas y autoridades los nombres de los dirigentes sobre los que no existe ninguna investigación penal en curso, por lo que no deben autorizarse la interceptación a sus números telefónicos. La notificación fue hecha mediante un acto de aguacil al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general, al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y a los jueces coordinadores de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como a las empresas telefónicas Claro Dominicana, Altis Dominicana y Viva Dominicana. La Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano aprobó proponer la Convención Nacional de Delegados del próximo domingo 10 de noviembre a una alianza parcial con el Partido de la Liberación Dominicana. Esta nueva alianza entre el PRD y el PLD para el próximo cuatrenio incluye el apoyo a su candidato presidencial, Gonzalo Castillo, por ser lo que más le conviene al país y al Partido del Pueblo y la Libertad. La reunión del Partido Blanco acogió el informe presentado por la Comisión Nacional Electoral que preside Janet Camilo, en la cual se instruyó colgar en la página web del PRD la relación de todos los candidatos electos por las convenciones municipales de dirigentes por medio de los acuerdos y las instancias partidarias competentes de acuerdo a los estatutos y las leyes, así como proceder a su inscripción formal ante la Junta Central Electoral. El Tribunal Constitucional declararía de urgencia conocer varios recursos para arrojar veredictos que definirán si el ex presidente Leonel Fernández y otros que ya fueron precandidatos pueden o no presentarse en este proceso como candidatos por otra organización política, un tema que actualmente centra el debate político electoral de cara a las elecciones del 2020. Se trata, en primer lugar, del recurso de inconstitucionalidad elevado por el ex precandidato a diputado en el PLD Santo Hilario Sedano en la fecha 21 de octubre de este año contra los artículos 49 de la Ley 33-18 de partidos políticos y 134 de la Ley 15-19 sobre régimen electoral. La Asamblea General de la ONU pidió este jueves una vez más el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aprobando una resolución apoyada por la gran mayoría de los estados miembros y con los votos en contra de Estados Unidos, Israel y Brasil, que por primera vez muestra su apoyo a Estados Unidos en esta votación. Además, Colombia y Ucrania mostraron su abstención y Moldavia optó por no ejercer su derecho a votos sobre la resolución que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero sobre la isla. El pasado año, solo Estados Unidos e Israel se mostraron en contra, mientras Moldavia y Ucrania, que este año se abstuvo, optaron por no votar. La Junta Central Electoral convocó para este jueves 14 de noviembre a las 10 de la mañana a todos los actores políticos para que en una audiencia pública debatan y presenten sus argumentos sobre el por qué aceptan o rechazan la implementación del sistema de votación automatizada para las elecciones generales del 2020. Esta información fue divulgada este viernes por el presidente de ese organismo electoral, Julio César Castaños, quien entiende que, dadas las cercanías del proceso de elecciones, hay que ir determinando este y otros asuntos. Finalmente, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, aseguró este viernes que el exmandatario, Leonel Fernández, se cree que está por encima de la ley y se entiende no se hicieron para él. Sostuvo que Fernández, al igual que todos los ciudadanos, deben cumplir con las leyes, dijo que cuando se discutía la ley de partidos, en todo momento el expediente y su gente estuvieron de acuerdo con la prohibición del transfugismo. Una muy polémica decisión adoptada este jueves por la Corte Suprema de Brasil, le abrió las puertas a la cárcel del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva y a miles de presos en apelación pendientes, con un imprescindible impacto político. En un ajustadísimo fallo, definido apenas por un voto 6 a 5, el Supremo anuló una jurisprudencia que había establecido en el año 2016 y con la cual había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaran aún sin apelaciones pendientes en tribunales superiores. La firma de Loy & Touch, Sociedad Anónima, contratada por la Junta Central Electoral para que realice la auditoría forense a los equipos usados en las primarias del pasado 6 de octubre, ha sido sancionada por faltas graves en España, Estados Unidos y México. Conforme a una nota publicada este viernes en el Nacional, en México, la compañía de Loy fue vedada en el 2016 por 5 años, en diciembre de ese año fue sancionada por Estados Unidos y en el 2018 fue multada en España con 1,5 millones de euros por dos infracciones graves en la auditoría de las cuentas de la empresa Avengoa. El presidente Sebastián Piñera endureció el tono este jueves en una serie de medidas de control al anunciar una serie de medidas de control del orden público y reunir al Consejo de Seguridad Nacional para hacer frente a las protestas sociales que siguen haciéndose sentir en varios puntos del territorio nacional. Tras casi tres semanas de estallido inédito en Chile, desde el retorno a la democracia en el año 1990, los camioneros bloquearon rutas y hubo manifestaciones en distintos sectores de Santiago, y otras ciudades como Providencia, donde se registraron saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía, aunque de menor fuerza a los de la jornada anterior y en un intento de llegar a la zona exclusiva de las Condes. Escucharon Un boletín de la Gran Cadena Comercial